Amigos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Plaza Isasaga, el día de hoy estamos en 151 nuevamente, les recomiendo el videito que hicimos hace una semanita, se trató de artículos de autos, aquí mismo en el piso 2, el día de hoy traemos todos los juguetes tipo Lego que estaban esperando, ya pues comenzamos. Y ya estamos aquí en Planta Baja con nuestra amiga Michelle, ¿cómo estamos Michelle? Bien, gracias. ¿Te parece que conocemos tu local? Claro, adelante. Creo que tienes este gigante de Star Wars, háblame de ese, ¿qué es? Es la nave de Star Wars, tiene un costo de 6,980 con piezas de 8,545 piezas, es el más grande que tenemos ahorita por el momento. De todos los Legos que tienes. De todos los Legos que tenemos. ¿Tienes otro acá igual grande que es un castillo? Es el castillo de Harry Potter, viene con todos los muñequitos y te cuesta, 4,380. ¿Se sabe cuántas piezas tienen? 6,203 piezas. ¿De personajes quién tendrá ahí por ahí? Harry Potter y los maestros de Greyfinger. ¿Y tienes otro igual de...? Así es, de Harry Potter, viene lo que es el búho y los libros, varita, lentes, en 2,180. ¿Acá abajo qué tenemos? Bueno, manejamos diferentes tipos de Legos, entre ellos Legos chinos. Sí, se ven muy padres, bueno, tenemos desde 550. Son como casitas, ¿verdad? Así es. Igual árboles, veo que son ahí también. Sí, árboles, trae lo que son árboles, manantiales. Ahí te va diciendo más o menos cómo armarlo o tú ya tienes. Todos vienen con su instructivo, alrededor de 45 pasos, los más chiquitos. Mucha paciencia, ¿no? Sí, dependiendo y también aparte debes de tener, si va a ser para un niño, tiene que venir acompañado de un adulto, siempre. Están muy chiquitas las piezas. Están muy pequeñas, así es. ¿Tienes un gatito también? Sí, es también de la cultura china. ¿Este qué cuesta? Este te sale en 550, una pieza, 530 de mayoreo. El mayoreo te lo aplico en lo que son 3 piezas en adelante. Pueden ser iguales o surtidas. ¿En este sí tienes otra versión? En este sí tengo otra versión. Este es el pequeño. Este es el pequeño. Ajá. ¿Este qué cuesta? En alrededor de unos 300 a 280 mayoreo. Ah, ok. ¿Hasta a Mario Bros? A Mario Bros. cuenta con 3,300 piezas, está en 450, 420 de mayoreo. ¿Lo que vemos en la caja es lo que viene? Es lo que viene. Así es, todos mis artículos, es lo que viene. Lo que se ve en caja es lo que viene. Yoshi, Mario y los anguitos. Los anguitos. Está muy padre, ¿eh? Oye, hacen envíos, Michelle. Tenemos envíos, la guía express de 50 kilos, te salen 210 pesos. Entonces, tiene que haber el mínimo de ahí. Ajá, sí. Este muñequito que tenemos, ¿qué es? Es el de One Piece, se llama Luffy. ¿Es un anime? Es un anime, así es. Te salen 210, una pieza, 190 mayoreo. ¿Para ver catálogo como a través de un WhatsApp? A través de WhatsApp se les dan los números de cualquiera de nosotros, de mis compañeros o mío. Pueden ver fotos, precios. Entonces atiende de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para que respeten también horarios, ¿no? Ajá, 10. ¿El hilo y Stitch? Tenemos un costo de 130 pesos a 120 mayoreo. Tenemos 3, 4 modelos. Es Stitch y la chica. Bueno, es una chica de Stitch. Contamos también con Arale. Arale es la más vendida. Es un anime muy famoso. Está en 370. Son 3,990 piezas. ¿De qué edad, a qué edad es recomendado estar ya usando esto? A partir de los 6 años. Son piezas muy pequeñas. Este de aquí, ¿también de qué es? Es de One Piece. One Piece. ¿Está de moda, verdad eso? Está de moda, muchísimo. Se está vendiendo mucho. One Piece y lo que es Dragon Ball es lo que más se vende. ¿Qué precio tiene? 260 pesos, 240 de mayoreo. ¿Y tienes otro Mario Bros? Así es. Son diferentes mundos de Mario y este te sale en 300 pesos, 290 de mayoreo. También tienes tenis, ¿verdad? Tenis, ajá. ¿Ese qué cuesta? Este te sale en 450, 420 de mayoreo. Transformers, así es. Cuenta con 1,823 piezas. Es la cabeza de los Transformers. En 520, 490 de mayoreo. Manejo Disney, lo que es Daisy y Minnie. Cada una tiene un costo de 190 pesos a 175 de mayoreo. ¿Tienes a Pikachu? Así es. Tengo variedad de Pikachus. Tengo desde 170 pesos. ¿Cambia su rostro? Así es. Son estilos diferentes. Sí, con gorra, veo con gorritos. Así es, con chamarra. Todos tienen el mismo precio, ¿verdad? Todos tienen el mismo precio de los pequeños. En 170 pesos, 160 de mayoreo. Tengo varios estilos de Mario. Depende mucho del gusto que ustedes tengan. Tengo desde 150 y 165. ¿Tienes el más grande de Pikachu? Sí, tengo dos Pikachu diferentes. Tengo Pikachu normal, está en 220 y Pikachu viene en un disfraz en 280. ¿Cómo se llama este dragoncito? Charmander. Charmander, sí, ajá. Órale, bastante bien. ¿También tienes de Bob Esponja? Tenemos Bob Esponja y Patricio. ¿Ese es que cuestan? Eso te sale, bueno, Bob Esponja lo tengo en un precio de 195 pesos a 180 de mayoreo. Y lo que es Patricia, en 235 y 220 de mayoreo. ¿Manejas otros de Bob Esponja? No, por el momento son esos. Estos dos. Sí. ¿Y Garfield? Garfield, sí. Tenemos un costo de 200 pesos a 190. Oye, ¿redes sociales manejan, Michelle? Por el momento nosotros no manejamos redes sociales, pero manejamos, te comentaba, lo que es WhatsApp y catálogos. ¿Estos perritos qué onda? A Max, el de la película de mascotas. A ese perrito lo pedían mucho. Está en 320, 300 de mayoreo. ¿Ofrecen algún tipo de garantía, Michelle? En juguetería, pues como tal, ¿no? Porque todo viene sellado. Pero en algún caso que tengas algún cambio o que no venga completa las piezas, se te respeta la garantía. Con, me imagino, ticket en mano, ¿no? Con nota. En este momento estamos dando nota, pero cuando haya un servicio ya bien, te damos un ticket. Sí, es que apenas van instalándose, ¿verdad? Así es. Tenemos lo que es Iron Man y Spider Man. Tenemos un costo diferente. El Iron Man está en 290, 270 mayoreo. Y lo que es, bueno, Spider Man en 260, 240. ¿Hay más superhéroes? Así es. Ahorita lo que están llevándose, bueno, tiene mucho que se lo están llevando, es ese carro que está ahí. Los tengo exhibidos en esta parte. Se te vende el carro, tú lo tienes que armar. Y lo que puedes hacer es comprar el motor, que también lo vendemos. Y se puede manejar con control remoto. Ah, sí. O sea, trae ya toda la función. ¿Qué es lo que te dan ya hecho? Nada. ¿Nada? Tú lo tienes que armar. Todas las llantas. Activo todo. Ay, se ve bien complejo, ¿eh? ¿Cuántos modelos de carros tienes? Por el momento ahorita aquí tengo dos. Dos. Pero si no recuerdo mal, van a ser como cinco. ¿Y también tienes a Transformers ya más grandes? Así es. Tengo Transformers, contienen 813 piezas y tienen un costo de 380. Tengo lo que es a Optimus Prime y Bonmobile. ¡Órale! Se convierten también en... En carro. Así es, vienen dos diferentes fases. Se viene hacia el robot y lo que es el carro. Y también de moda los dinosaurios, ¿no? Así es, para los más chiquitos, bueno, entre comillas, desde seis años, tenemos lo que es dinosaurios. Ahorita se están vendiendo mucho. Son kits completos, están muy bonitos. Sí se ven. Y se los llevan mucho. Y ahí sí ya cambian un buen de... Ya desde muchos modelos. Tenemos varios modelos y de diferentes precios. El más barato lo tengo desde 260, 230 es el que sigue y 490. Tienes unos más chiquitos, ¿no? Sí, así es. Tengo también igual de diferentes precios y lo que son desde 270, 280. Y acá tienes una motito. Así es, es una moto. Tiene un costo de 1.700 pesos y nos va a llegar la siguiente semana. Bien con seguridad, no sé cuántas piezas tenga, pero contiene lo que son sus llantas y muchos detalles. ¿Igual tú lo armas desde cero? Así es, contiene lo que es un manual. Está muy padre. Que se den la vuelta y ya verán. Así es, cuando gusten estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Sábados estamos abiertos de 10 de la mañana a 6 y domingos de 10 y media a 6. Todos los días entonces. De lunes a domingo. Pues te agradecemos mucho, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y cuando gusten aquí los esperamos. Hasta luego, continuamos. Y amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte aquí en la parte de abajo, deja tu poderoso like, compártelo con todos tus amigos si les gustó. Recuerden aquí en planta baja de la nueva plaza 151 los juguetes tipo Lego que estaban esperando. Sin más que decir, recuerden, todo el centro en solo lugar. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.